a la chua a la 1 2 3 bienvenidos y pagamundazas ya sabes que es jodi al aire el duro de los duro el fuerte de los fuertes el que se acostó con tu tía te traigo aquí una reacción que mandaron a nuestra comunidad de whatsapp y si tú quieres mandar un link para que nosotros reaccionemos a un vídeo específico lo único que tiene que hacer es ir a la descripción y ahí vas a ver whatsapp community de ahí en whatsapp community tu edad y envía salen que nosotros reaccionemos vengo con residentes respuesta a william robert wilmer robert la balanza la balanza que tú piensas pero antes de todo esto que tú te suscribas que le des like que comparte este vídeo estamos en 17 mil suscriptores son duro pero yo ni no yo sé yo la prendo ahora dale viene reacción quiero medir un qué era eso es la cabeza de un chivo parece un puerto un chivo un tiro en la cabeza un poquito agresivo super agresivo tiempo 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 como fue bueno estoy un poquito confundido aquí yo también estoy confundido porque está los residentes respondiendo no no es titán de asfalto que está respondiendo oh dale ok bueno que pasó aquí yo no sé fue que salió esta balanza hace un año 126 mil y no está de más de filo pero yo soy tu residente a la historia le también y lo inocuco y tiraste un arma de doble estilo es más fácil copiar una mierda de arte que crea un estilo que salga de la bueno a mí buen punto no es la un punto pues en punto más fácil de tu copiado no es que hace tu propio estilo bueno 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 pero se le respondió yo no sé si comentarles por favor de fuego muy duro muy duro muy duro tinta de asfalto a la canción de la infancia es muy duro y hasta abraza yo voy conmigo y nino es ado perra bobo el saludo abrazo que me lo juro ahora es mío que entiendo perfectamente que tú te pones al mojón porque en materia de riman y tú mismo llega a mi nivel y yo no te favorece que a dios y que es la tira que lo que es diablo Wilmer háblame háblame, 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 eres Wilmer Wilmer háblame Wilmer habla habla soy el más infra valorado y en tu caso tu tienes el apoyo que se me ha negado dale madre ese sonido tuyo y toda esa porquería si yo sé que sin querer me vas a sacar eso algún día y yo vine con la mía no te me vayan aceituna tiene un mes pa devolverme coger el rezo y ayuno 5 minutos tu te te di un mes, un mes pa que responda normal diga tómate tu tiempo hirviendo tiene un mes tiene un mes normalito mmm es aquí mira aquí aquí de este lado en la cotilla diablo y diablo le está dando coño a estar con el jugo de agua 6 minutos fue 2 me lo asco conciencia tu discurso se cayó desde que te incorporaste al circo mediático que el monopolio criticaste soy el ginecólogo que tu verdad te la desvude examiné tu vulva y encontré fallas en tu apertura tu ciudad sabrita quien llamas basura residente aportó grammys cuál es tu aporte hacia la cultura eh damn diablo Diablo! Se duele. Uh! ¿Qué tú has hecho, amigo? God damn. Damn. Dije, tú puedes, puedes decir lo que tú quieras. Él puso, por lo menos, lo grande. ¿Qué tú has puesto? ¿Qué tú has puesto una...? Sheesh! Shit. God damn. God damn. Mmm. 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 La semilla. Te está contradiciendo, te está diciendo ahí. Deja de contradecirte, mío, please. Wow. That's wild. Diablo, ¿pero por qué? ¿Por qué tanta violencia? ¡El diablo! Yo no he de la cera. ¡El diablo! Yo me voy a dormir aquí. Yo me voy a cortar. ¡El diablo! Yo me voy a cortar a hablar un poquito. Yo me voy a cortar. Ey, muy duro. That's crazy, bro. Muy duro. Y también, si no me equivoco, un Robo es un pedazo como que el tabo diga que es donde es Scott. En uno de los videos de... Ey, ey, muy duro, muy duro. El diablo, muy duro. Muy duro. God damn. ¡Oh, Dios mío! 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 mmmm ufff Wilmer Wilmer ¿Él le ha llegado? Yo no le he llegado, todavía no le he llegado Wilmer Así no, bro, así no Ufff, eso no se hace Guau, guau, guau Mmm No me arrepiento de dártela tantas veces No eres el primer crecido que se dola y que no agradece Es el alfa para ser cantante Escúchale la voz Él fue atraído por el brillo de las prendas del Big Boss Deja el odio si Emanuel siempre lo lleva presente Si te importa tanto el jaltón se reponde la Rubins Pero es una movida inteligente Con Rubinski no Con Rubinski no Dejen a Rubinski quieto Dejen a Rubinski quieto Dejenlo en paz Dejenlo en paz Dejenlo en paz Si es verdad que tú eres duro Pongámonos la balanza Copyright Porque estás copiando las líneas de Grams Yo te mando en... Copyright Estás copiando las líneas de Grams Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien ¡Diablo! Estás equivocando Engañado El lute Él está estafando El cancelvero evita estar escuchando Errado el obvio Ensayado Enfatizando Toma para ahí Esto es Una de las cosas más difíciles del mundo de hacer Te la está haciendo Al revés Cancelvero tiene la canción así vivo Si pero con toda la letra Es muy diferente Es otro flow Otro flow Otro flow No me la Pero te dando con la vocal Muy duro Muy duro Muy duro Wow Admiti abandonado Amargado Agonizando Ataco hablando Abasto abastido Salardeando en mi agua Tú no nada Pero yo una verna tuya Gente real que sé que el mejor de reggae Así que deja tu aleluya Deja, deja, deja tu aleluya Dime si me voy allá Ah La balanza Wow De pinga Tinta de asfalto De pinga De pinga Wow Eh Dejenos saberlo comentar lo que ustedes piensan Tinta de pinga Wow Yo no voy a decir nada Wilhelm Robert Dime Dime tú Yo soy Kripistón Yo soy Jorge Al aire Y esto es a oscuro Te ves Te ves Diablo que fuertazo yo Vale